La siniestralidad vial sobre la carrera 64-CEM o la Autopista Norte se ha reducido considerablemente. Los registros de mortalidad así lo evidencian. Este corredor pasó de tener 19 víctimas fatales en 2020 a 7 casos en 2021. Según la Secretaría de Movilidad, esta reducción del 63% corresponde a los planes de reducción en los límites de velocidad. Hace un año, la Autopista Norte pasó de 80 a 50 kilómetros por hora. Una estrategia importante dentro de la estrategia de visión cero, que además nos ha permitido reducir los incidentes viales en un 43%, 201 accidentes viales menos en este periodo. Estos registros también han calado en las demás vías de la ciudad, donde han bajado los incidentes viales en un 12%. Medellín pasó de registrar 1.707 siniestros en 2019 a 1.5006. en 2021. Motociclistas y peatones son los más impactados. Estos actores viales representaron una reducción del 83% y 29% respectivamente. Crea un poco de conciencia frente a los límites de velocidad. El reducir es tener un poco más de control y de maniobrabilidad en medio de un incidente o en una acción de peligro que veamos. Actualmente están en implementación otros planes enmarcados en la estrategia de visión cero. Hace un mes se redujo el límite de velocidad sobre la avenida 80, donde ya hay evidencia de reducción de siniestralidad vial del 46%.